Dos ladrones lograron entrar a un albergue de animales para robar y ahora la policía los está buscando. Aparentemente se introdujeron a través del techo del lugar. Bueno, Josué Brand tiene el relato y las imágenes de este hecho. Buenas noches, Josué. Adelante. Muy buenas noches. Las autoridades están en busca de dos hombres en relación de un robo en un centro de adopción de mascotas. Y ponga atención a estas imágenes que verán a continuación. Tal vez usted los logra reconocer. Miren bien estas imágenes de estas dos personas porque las autoridades los están buscando. Entraron dos ladrones por el techo del edificio en el albergue donde están los animales. Sonó la alarma y los ladrones se fueron y volvieron. En el video de vigilancia se puede observar a dos sospechosos escalando una pared de 15 metros y entrando a la propiedad. Ya estando dentro del lugar, usaron un carrito como carretilla para llevar una caja fuerte de acero. No está claro hasta el momento que iba dentro de la caja, pero se presume que andaban en busca de dinero y narcóticos. Afortunadamente los ladrones no se metieron en donde estaban los animales. Nomás estuvieron en los lugares administrativos de las oficinas. Después se ve a las dos personas sacando la caja fuerte por el techo junto con la carretilla y huyendo de la escena. De acuerdo a las autoridades, los sospechosos son de origen hispanos. Uno de ellos tiene un tatuaje en su mano con las letras de LA. Al parecer andaban bien equipados, ya que ambos andaban mochilas. Si usted logra reconocer a estas dos personas amigos de lo ajeno, comuníquese con las autoridades. Y según informes, ninguna mascota resultó herida. En Los Ángeles, Josué Brán, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.